Sepan, orar Y se ha repetido hoy varias veces, lo repitió el hermano Franklin, lo repitió nuestro hermano Luis Lo repitió, hay que saber orar Mire, el creyente simple, simple, simple Dice Señor, muéstrame tu voluntad Con quien me casaré En la Biblia está la voluntad del Señor Dice, cásate con quien quiera Con tal que sea en el Señor Hay muchos matrimonios que han fracasado porque no han sabido orar A la oración hay que hacerla con conocimiento Hay que orar con conocimiento Una hermana me dijo, hermana Olga, ¿por qué fracasé? Si yo le pedí al Señor su voluntad Y oramos, ayunamos Y yo no sé qué pasó Pero es que las personas creen Que esto es por arte de magia No más oro Señor, que me vaya bien No, 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 esto es de procesos Y es de practicando su palabra Entonces hay hermanos que oran así Vea Señor, fulano de tal Será tu voluntad que yo me case con él Pero hay un principio No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos, ¿cierto? Cásate con quien sea Con quien quiera, con tal que sea en el Señor O sea que un principio es que esté en el Señor Entonces si Pedro, Juan, María, Clara Está en el Señor Ya yo no tengo que orar si es su voluntad Cualquiera que esté en el Señor El Señor es la voluntad de Dios Con quien yo decida casarme Pero esa es la oración de un cristiano simple Pero de un creyente maduro La oración es diferente ¿Sabe cómo ora un creyente maduro Que quiere casarse? Dice Señor Pedro, Clara, María, Josefa Está en ti Forma parte de tu cuerpo Es tu voluntad con cualquiera Pero El creyente maduro se va más allá y dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene O sea que aunque Pedro Clara, María y todas Están en el Señor Es la voluntad cualquiera de ellos Con el yo me case Sí Pero no todos me conviene ¿Por qué? Porque Yo tengo que mirar Si ese que está en el Señor Me conviene Me conviene Por eso fíjense que El Señor Le trajo a la mujer Al hombre La ayuda Idónea Por eso el dijo Esto es ahora Hueso de mis huesos Carne de mi carne La llamaré varona Porque del varón Fue tomada O sea es la adecuada A mí Pero ya Ahora Yo tengo que ver Si esa persona En cual Yo me he fijado Está en el Señor Me conviene Yo tengo que ver Para donde voy Para donde voy yo Cuales son mis anhelos Cuales son mis sueños Para donde voy yo Si yo voy para Cali Y quiero una compañía Si usted va para Quito Y quiere ir acompañado Para donde debe ir Su compañera Pues para Quito Por eso Y la trajo Le trajo La adecuada Tenemos que mirar Si esa es O ese es Porque no es Solamente decirme Quiero casar Si quiero casarme Pero tengo que dejarme Dirigir por Dios La oración Entonces tiene que ser Señor Muéstrame Si fulano o fulana Que me atrae Que me gusta Es la adecuada O es el adecuado Porque yo tengo Que tener claro Que es lo que yo quiero Porque cuando yo sé Quién soy Sé para dónde voy Y sé con quién voy Pero el que no sabe Quién es No sabe para dónde va Y mucho menos No sabe con quién va Y el que no sabe Para dónde va Cualquier automóvil Le sirve Cualquier bus Le sirve Por eso Yo he querido En este Y la trajo Es que Ese y la trajo Era la adecuada Y que cada uno De ustedes En el momento De decidir Con quién Casarse Tienen que Primero Conocerse A ustedes Mismos Que es lo que Quieren Por eso El Señor Esperó Primero Que Adán Se viera Solo en su especie Viera su necesidad Para ahí Traérsela En otra palabra Para que no me eche La culpa a mí Te traje Alguien Adecuado Alguien para ti Parecido a ti Pero es Diferente a ti Porque te va a ayudar A ti El propósito Del noviazgo Miren hermanos El propósito Del noviazgo Es Tiene que ver Para conocerse Espiritualmente El propósito Del noviazgo Por eso Y la trajo Conocerse Espiritualmente Tienes que Conocerte Tú Quien eres Tú Que clase De hombre Eres Que clase De cristiano Eres Que clase De cristiana Eres Porque si tú Sabes Quien eres Tú Ya tú Sabes Lo que Quieres Entonces El propósito Del noviazgo Es Precisamente Para conocerse Espiritualmente Pero fíjese Que Antes De un Noviazgo Viene Una amistad Por eso El hablar Hablar Yo les decía Que pareciera Como que si Se les quitara Ese espíritu Conquistador De 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 Ese hermano Hermano Púlase Usted está Como conquistador Pues Pórtese Como Conquistador O sea El conquistador Va Vea No va Haciendo Buya Si o no Va Mirando Estrategias Por eso El hombre Se asemeja Mucho A ese A ese Espíritu Cazador Porque Él es el Que caza Y usted sabe Que el Cazador Está Quietecito Así Pero está Mirando Está Ahí Pero Va Actuando Va Orando Y va Actuando Porque La fe Sin obra Es un Difunto Esto Hay que Ponerle Fe Y Acción Ah A ver Las hermanas Que quieren Cazar Señor Yo quiero Señor Un hombre De Uno con Ochenta De alto Bueno Cómprese Un pantalón De uno Con ochenta Póngalo En la cama Y ahora Señor Llénalo 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 Póngale Fe El hermano Compre la Blusita Y yo Señor Llena Esta Blusa Pero hay Que Ponerle Ah Fíjese Vaya Mirando Vuelve Le digo Conozcase Que es lo Que yo Quiero Señor Cuáles Son mis Anhelos Yo quiero Servirte En la obra Bueno Tienes que Buscar Alguien Por eso Primero Es la Amistad Vea Vea El secreto Para un Buen Matrimonio Que no Que hay Secretos Que hay Esto Mire Vea Es Poner En práctica Lo que dice La Biblia Y yo Les digo Vea Amistad Larga Noviazgo Corto Matrimonio Para toda La vida Primero Se comienza Con una Amistad Pero si El hombre Está por Ahí Retirado No habla Habla Aunque sea En lenguas Pero Hable Oiga Y algo Preocupante Que entonces Vienen a un sitio A un lugar Uno los ve En la iglesia O los ven O sea En que lugar Puede encontrar Un cristiano Su esposa O una cristiana Su esposa Pues en los eventos De la iglesia Pero se quieren Casar Y hay convención Y no van Hay confraternidad No van Hay encuentros Para solteros No van Hay vigilias No van Hay cultos Misioneros No van Entonces Es como Escuchar Uno al Señor Que dice Esta generación No sabe Que quiere Querían llorar Y se murió Y se murió Y no lloraron Querían bailar Y le pusimos fiesta Y no bailaron Entonces Yo no Tenemos que poner En acción Pero muchachos Y ese Y la trajo Algo que quiero Que les O sea El tema Que quiero Lo que quiero Que dejarles Claro es Adán Ya sabía Lo que quería Abán Ya había visto Su necesidad Ya se había dado cuenta Que estaba solo En su especie Ya se había dado cuenta Que estaba solo En su especie Y por eso Cuando la vio Dios Hizo Lo que Él Sabe hacer La La Construyó Y se la mostró Pero de allí Hizo Él De ahí Para allá Ya Entonces Tenemos problemas En nuestras congregaciones Porque No se sabe Que quieres Porque no te Conoces Y a veces No te decides Por alguien O tu hermana No te decides Porque no sabes Que quieres No conoces Tus necesidades No tienes Definido Para donde vas Después que tú sepas Quien eres Para donde vas Entonces Ese con quien vas Vas a tener cuidado Tenemos dificultades Con muchos muchachos Que eligieron mal Porque deseaban Servir al Señor Tiempo completo Pero se dejaron Llevar De las emociones Del corazón Y no tuvieron En cuenta Para donde Iban ellos O para donde Iba ella O para donde Dos La Mira